Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Yo ya os dejo una partidita con el combo MP5 y la ligera Finn Os dejaré por aquí como siempre Como las tengo configuradas Y recordaros que a los 350.000 Suscriptores haré un especial 12 horas jugando a Warzone En directo, así que si no estás Suscrito y te gusta lo que ves Te puedes suscribir que me ayuda un montonazo Y estaremos más cerquita De ese especial, así que nada gente Os dejo con la partidita, espero que os guste Ok, let's go Después de 20 minutos Si mueres ya no respawnes más, antes de que te compren ¿A dónde vamos a ir? Sí, a comprar caja Vamos a matar primero Vamos a matar primero No tengo ni un arma Uno ha batido Aquí fuera uno Ha batido Tengo otro encima de la gasolinera Ah, tiro ese también ¿Quién queda? Tengo ocho balas solo Vale, me ha dado un kill Han tenido que revivir estos, creo Compramos caja ya Acaba de caer uno encima nuestra Creo El mismo que he matado yo He dejado el dinero en la tienda Chicos Acaba de caer gente Vale, tirarme Tiro el dinero otra vez Aquí hay un tío, aquí hay un tío que está encima de Burger, creo ¿Encima de Burger? Creo que sí Allí hay uno En super No, está en Burger, ¿no? ¿O qué? Pillar la caja cuando podáis Se ha salido la partida Hay gente en super Me pillo un UAV ahora No tengo ni una bala Calle un tío aquí delante Voy a pillar balas yo aquí Vale ¿Dónde queremos ir? Tiro UAV ¿No se ha estirado UAV? ¿Balas? ¿Estaraje? Yo por mí estaraje, ¿eh? Bala TM4 ¿Estaraje? A mí me mola más estaraje Tienes que pillar aquí En verde Tienes que pillar en verde Dentro En la esquina tenes Nunca me acuerdo de esto, tío Creo que las fachos más cortas en estoraje Han roto un drone, ¿eh? No saben que venimos UAV ¿Amenaza dos, eh? Son los que nos cazan Uno de ellos, hombre ¿Amenaza tres? Un gulag a la derecha ¿Amenaza de ese? Se ha roto Se ha caído un tío por atrás Por verde Acá Acá hay uno, creo que es naranja, ¿eh? Escucho gente, yo, cerca Cuidado en verde, Ruby Yo tengo dinero y compro... Uapps y puedo No, se ha quedado bobeado el dinero, tíos No, no me descuento Tengo el dinero, ¿verdad? Dámelo Tengo uno aquí a la izquierda en el muro Marcalo, Rubén ¿Qué te ha disparado? Sí, me lo ha marcado por aquí Gulag, gulag, gulag Me ha hecho un gulag Ha batido Tengo gulag, cerca Me lo mato Muerto uno en el aeropuerto Hay dos gulag pegándose arriba, tú Sí Pírate un OV, Galgo, en la tienda, please Es que ese dinero se ha quedado bogeado, además Guau, guau, acá hay mucha gente, ¿eh? Otra vez Galgo, ven a pillar un OV, please Que está bogeado el dinero, tú Daya, pero que tú se estáis de dinero, mire pico Hay más, hay más Hay más, vale Viene el bounty Tenemos uno en verde abajo Amenaza tres Muerto Gente de aeropuerto, gente en gasionera No, yo tengo muy poca, yo no te puedo dar Vamos a gasolinera, creo ¿Han pillado armas en gasionera, gente? Nos pusieron izquierda, nos pusieron izquierda Tengo uno delante, sí Rubén, quédate aquí Bueno Yo voy ya a gasionera, ¿eh? Muerto, del tirón Bueno Yo estoy luteando aquí, balas de M4 Viene conmigo Voy a dar toda la vuelta Sí, sí Bueno, voy a dar toda la vuelta Uno por fuera ya, ¿eh, gente? Abatido ese Vale Buena, no tengo placas No puedo ayudarte más, no tengo balas Yo no tengo placas Lo pido a este ¿Tiene gente cerca yo? A la izquierda tengo uno A la izquierda tengo uno Me subo arriba Me subo arriba de la guerrilla Aquí tengo uno azul Te entra uno Te sube Reventado Abatido Este de aquí que ha hecho ¿Un burger? Uno burger, ¿eh, creo? Bueno, tío, uno No lo veo, el de burger A lo mejor te he escuchado a ti, tío ¿Abajo, chicos? ¿Qué es abajo? He marcado Super, vale Va ya Va Rubi con su escopeta Me cago en diez Que yo no sé subir por aquí, tío Y la gente sube Se acaban de resear en los carreras, eh Hostia, me enchufa Lo tengo aquí detrás de la caja Me revienta Uno en la puerta esa de ahí En la ventana Abatido Vale, bueno ¿En los placas? En esto ¡No! En la puerta, loco OMG, tío Con la MP7 Son dos, eh, ahí Me tengo que pirar Mucha gente, eh ¿Cómo corre el putin? Te aguanto por aquí Hostia, mucha gente arriba ¿Te van a posear en algo? No sé ¿Arriba del todo, dices? No parece que venga Sí, arriba del todo ¿Estuvimos por la tirolina? Sí, luego voy a hacer ¡Viste aquí! ¿Qué hace el cabronazo? ¡Ve tú! Tira esa caja de balas, tú Hay que revir... Hay que revir a Rubi, eh Eh, tienda, tienda, tienda ¿Por detrás, 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 Galgo? Detrás No le veo, tío Vale, abatido Vale, trámame un res si puedes Arriba, hay uno en el tejado Arriba, hay uno en el tejado Ah, no tenía dinero No, tío Vale, ríndete, tríndete, Galgo Que sales, ríndete que sales Y cheto que quede vivo Esta es la tienda, el tío Ha revivido a dos personas Joder, que locura ¿Ha pillado armas, creo? ¿O no sé qué ha tirado? Vamos a por él, eh, wey Del tirón A pipa, que venga cheto con nosotros Yo es que no tengo nada por aquí Yo voy a quedar en el tejado, eh, Galgo Pero hemos matado a la gente aquí Queda en el tejado, queda en el tejado ¿Dónde? En el tejado solo había uno Ese ha bajado, ese ha bajado Ese es el que me ha matado Ese es el que me ha matado Tengo una ballesta Voy, voy con la ballesta ¿No? ¿Vale solo con esto? Si estáis juntos, juntad el dinero Para que al menos uno salga si muere Hay que intentar lo te hace, eh Se la ha clavado ¿Están en la caja? Oye, ¿empezan esta gente que está solo? No, macho, eh ¿Estáis arriba del todo? ¿Tenéis armas? Una arriba, una arriba, una arriba Me está acercando a vosotros, yo ya Me está pusheando No tenemos nada Marcado, roto, marcado, roto Vale, voy para allá Abatido, abatido, abatido No, no Loteale, loteale a ese tío Sí Pillo y un arma Y la otra Vale, a ver Abajo, abajo, abajo Vamos al burger, gente Hay que decir qué hacer, eh Yo mataba a los de aquí abajo, tío Vale, vale De la tienda ha muerto Al tío de la tienda Vale Vale, voy contigo Vamos para allá Me disparan arriba, arriba otra vez, chicos Arriba otra vez Son... ¿Puedes revivir? Sí, puedo revivir Mira arriba, mira arriba Son tres Tres arriba, tres arriba de super Estoy muerto, me disparan de la derecha Estoy muerto también, eh ¿Desde dónde han disparado? Bueno, revivido En el electrónica Vente, Arriba, hago algo yo Me voy para atrás, eh Yo con las armas que tengo Me voy para atrás Yo he venido Se vete atrás y pilla... Pilla con... Me disparan Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Vale, estoy vivo Desde el sur Desde el edificio Tocho, chavales Creo Atención en... Sí Desde allí En Burger, gente Tengo gente en Burger, eh ¿Me estoy yendo? Sí, sí Tengo gente en Burger Nos están apuntando tres tíos Desde el edificio Tocho, eh Tienes PDA, Gwen Está por aquí Sí, está en la casa En la casa grande En la casa grande La he visto Me lo marca... Una arriba, creo Vale Lo tengo por aquí atrás Están dos aquí Vale, vale, vale Bueno, muere, tío Se ha matado a este Había otro más, eh Por ahí Rebagado Vale, si juntamos dinero Creo que no está por la caja, eh Habrá que pillarlas, eh Sí, sí Tenemos dinero por acá Lo voy por allá Aquí tienes un chaleco Vale, me pido el loot Tiro mi dinero a la tienda Lo llevo Rubi, pierda la caja Quedad la caja, si podéis Ya sé cómo estamos vivos, eh Es una puta locura Han revivido en storage Yo no sé cómo estamos vivos, tú ¿Cuál es de AR? ¿Podéis darme? Yo tengo 100 Yo te puedo dar Tomate, es de los 60 Y de sniper, please Tengo 0 de sniper Vale, vamos a la otra caja, gente Pasamos a super A mí yo no Nos disparan desde arriba, chicos ¿Estamos atletas? ¿El edificio alto o dónde? No podemos ir a super, eh No podemos ir No podemos ir En storage Me voy a ir El edificio alto se han disparado, ¿vale? Es que raro, tú Yo estoy en un minuto al rato No he visto a nadie No, no podemos No podemos Vale, vale Nos abrimos muy, muy atrás Y no metemos En storage En la tienda atrás, ¿eh? En la tienda atrás Naranja en revivido Vámonos hacia allí, tío Vale, vale Ya, yo te apoyaros un poco Pero sí, vámonos Es que ha caído ¿Ha caído el tío? Ha caído Lo marco Voy con vosotros ya Vale, acaba de revivir a otro Sí, acaban de revivir a otro Ve para... Vale, vas para abajo Un en el almacén Vale, chicos No tenemos falta ahora para revivir Almacén hay uno aquí En azul He tirado uno En la entrada del metro Ve el tío por detrás He tirado otro Bench, bench He rematado a este Muertos los de atrás Buena Si quieres comprar... Comprar algo Rubén, te dejo dos mil en la tienda Un tío en Paraca Ahí, aquí detrás Algo, es tuyo Buena Vale Puta madre ¿Esto qué es? Desde arriba Desde arriba del aeropuerto Tú Le has roto Ahora te da uno Aguanta Ahora aguanta, Rubén Me curo Tiene fantasma Nos cae uno por detrás, Rubén Nos cae uno por detrás, Rubén ¿Por detrás qué? ¿Por el puente o por dónde? ¿Por el concesionario? Ahí Ahí, míralo Muerto, muerto, muerto Con todos estos mongoles no podemos hacer nada, chicos Tenemos que irlo Sí, hay que pirarse, hay que pirarse, hay que pirarse En el super hay gente, eh Hay gente aquí, en el azul Placas, algo Placas, cero Yo tengo cinco Yo tengo dos, pero me lo va a meter ahora ya el pecho Toma, os tiro otra más Voy a pirar el high ground de super, ¿vale? De arriba del aeropuerto Vamos a pirar super, gente, un momento Venid conmigo Está ahí un tío con gulaja aquí en el edificio encima de Cheto Han tirado triple, eh Bueno, este que hay uno adelante Lo marco, lo marco ¿Lo tienes arriba? Sí, lo veo, lo veo Han comprado cuatro armas No, no, está aquí arriba, está aquí arriba Encima de super Se calientan de atrás Joder, los de aeropuerto, tío Ah, sí, los de aeropuerto Vamos arriba ya, Rubi y yo Por este lado hemos subido Vale Hay que morirse de aquí, hay que morirse de aquí, eh Si no, los de, vale, pírala Hace la caja de aquí arriba, el pavo Se la he pillado, me la he pillado yo Por este lado no... No, no, están abajo, no están abajo Eh, arriba, arriba, uno A la izquierda Otro más Reventad, reventad, si no he reventado No he tirado La derecha, la derecha ahora Arriba, derecha Hombre, ojo Me van a pusear por la tirolina, creo No, 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 yo estoy ahí, estoy ahí Estoy mirando eso Está allí, Cheto Tira, tío, si estoy cubierto ¡No! Madre mía, tío ¿Qué has hecho? Buena Bueno, ojo, de izquierda, de todos lados Vale, ¿dónde está más o menos, Info? Idea Lo ha tirado, Cheto Lo ha tirado, aquí arriba está muerto Dame esto, tú No hay forma de tirar el chaleco Para pillar las placas No, no, ojalá No me marca Aquí hay muchas placas Aquí hay muchas placas No me marca nadie la PDA Vale, ¿queréis ir a la caja A pillar fantasma y reabastecer? Yo quiero pillar primero placas Yo me voy a pillar fantasma Porque me la apuesto es una puta locura, eh Yo ya llevo el fantasma, eh Pongo lag, chicos Han tirado una stun aquí, tú ¿Dónde? De la esquina esta De la izquierda Han tirado Hasta luego Los tengo abajo, eh Me sube uno en tirolina Arriba, 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 chicos Arriba, arriba, arriba Naranja, naranja, naranja Vale Rubi, naranja, naranja Joder Yo he tirado una aquí Joder ¿Súbo por la tirolina? Sí, sube, salito Estoy aguantando naranja, yo ¿Puedes ir a resear o voy yo? ¿Puedes ir aquí? Buena Voy yo, voy yo Hay más gente Tengo otro más, yo, eh, cerca Cuidado la tirolina de la izquierda, Galgo ¿Qué coño me ha dado, tío? ¿Me cura? Tengo un tío cerca, Galgo No sé si me viendas Tengo un tío cerca Uno con el sniper Morado con el sniper Aquí Vale, 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 vale Está volviendo Morado con el sniper No sé si era este No he intentado nada El pavo Se ha quedado ahí Ya está Acaba de desaparecer una misión debajo nuestra Acaba de desaparecer una misión debajo nuestra Creo Vale, estoy viendo que la PDA La PDA no me marca nada La PDA Vale Cuando he matado a los dos de la tirolina Creo que había otro más con ellos Y estaba Creo ¿Qué? Bala de AR necesito yo A ver Uno batido allí En... Aquí ¿Color? ¿Verde? Verde, verde Que no se marcaba Vale, a ver Estamos... Aquí estamos un poquito mal Porque nos suben por todos los sitios Eh, la verdad Vale A mí me van a empezar a dar de todos los Vamos a ver dónde cerra la zona Y nos movemos ya Si queréis Eh... ¿Hay otro gula? Galgo, dame mil kick algo Y dame tu dinero, Rubi ¿Cómo? Dame mil quinientos Y que Rubi me dé dinero Que al menos... Que veamos dos de nosotros Con... Si, para que tengáis para revivir O sea, allí se han revivido En morado Vale, pues... A ver... La caja está muy bien, eh A ver donde encierra esto Es que me gustaría pillar fantasma A mí, a vosotros también, ¿no? Yo, 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 fantasma En el dejado de morado hay peña Vale, voy a rellenar a pillarme fantasma Vale, tengo dinero ¿Me cubrís, gente? Voy a intentar pillar fantasma, ¿vale? Yo no me voy a pegar con eso Madre mía ¿Quién nos disparó? El hotel, hotel, hotel ¿Dónde están? En el hotel En el morado Vale, yo tengo dinero Si palmo puedo salir otra vez ¿Vamos hacia allí? Vamos hacia allí Creo que Superstore No están del todo mal, eh O sea... Vale, yo me he pillado fantasma Esto está bastante... Quedamos en Superstore, si queréis Esto está bastante limpio ¿Te vas a pillar algo, Galgo, tú? Vale, te cobro, te cobro, va ¿Nos quedamos en Superstore, entonces? No sé, ¿qué decís vosotros? Sí, quedados en Super A ver, podemos pillar algún UAV, algún aéreo, lo que queráis, eh ¿Cuánto, cuánto...? Te quedas sin autos Ya, pero son... Ya, pero son... Ya, pero son... Faltan dos minutos, eh, para eso Faltan dos minutos para que se cierre, pues se lo digo Aquí no renta tener pasta encima Sí, yo creo que lo más... Faltan dos minutos Están en hotel En hotel... Son los que nos rompen las placlas al rato Vale, pues yo tenéis el sniper Pégate algún tirete aquí ¿Hay algún sniper por ahí que pueda pillar? Va a ser absurdo, eh, pegarse con esos O sea, si queréis... Sí, no tiene sentido Acaba de revivir ahí, si queréis vamos a rushear Sí, yo por mí sí Yo por mí sí Realmente no tenemos mucha más opción Los de... Ahí por arriba Derecha, derecha, derecha Una de vida, una de vida Han entrado, han entrado, han entrado Está una de vida, eh, va sin armas Voy con Cheto Púchale, tío Púchale, Cheto Me tiro, que me tiro, que me tiro, que me tiro No, no le veía, no le veía Está vivo Chetón, de arriba Arriba, detrás, detrás, Cheto, detrás Me tira, me tira a mí Está roto, está roto Una bomba y ya está Deja pegarme el res Te va otro Entra, otro, entra, otro Un Fortnite, un Fortnite ¿Un Fortnite? ¿Qué coño es eso, tío? Sube algo Vale, podemos revivir, eh Habría que centrarse en revivir Vale, pues vamos Voy a pillarme el high Estoy aguantando aquí, que no Tengo gente cerca de yo, eh Porque van a... Está subiendo, está subiendo Están arriba ya, eh Oh, no, es win Subo contigo Está pinchando a uno ¿Se han tirado aéreo? ¿Se han tirado aéreo, win? Al correr El del condón ¿Tienes otro, eh, win? Sí, tengo otro, tengo otro Lo sé, lo sé ¿Vente conmigo algo? Se ha bajado mi machinita Se ha ido para abajo Sí Está bajando uno, Galgo Por donde win ¿Voy contigo? ¿Esto es la, eh? Está ahí Vale, vamos a revivir, Galgo Ese pavo va a jugar a los 6 ¿Vente para acá, Galgo? ¿Has subido? No Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba, está arriba Me meto a la habitación, eh Juevalo tú Me da tiempo, me da tiempo Arriba creo que está el otro, eh Otro, otro arriba Tienes otro arriba Me tengo que curar, me tengo que curar, eh Aguanta un poco Vale, cura, 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 cura Cúrate Cúrate Vete a tomar por el culo, puto juego Win con 21 kills Y el cuerpo bugueado, o sea, va Vale, pídate la altura Ya no hay torres, eh, chicos Ya no hay torres gratis Ya no hay torres gratis Hay que revivir, hay que intentar revivir Vamos a la tienda ¿Han revivido? ¿Han revivido? Roto ¿Han batido? Voy a revivir, curame, Galgo Hay que ir a por ese, eh Tienes que ir tú también Vamos a meter a la torres Vale, Rive, buena Vale Cuatro horas en ese edificio, eh Para coger las armas Tienero, tengo algo Tienero, tengo algo Tienero, tengo algo Me pido un... ¿Crees UAV o aéreo? ¿Qué preferís? Aéreo, aéreo, aéreo Tengo gente aquí, no me jodas Eh... ¿Dónde es aquí, Rubio? Os quiero placas, gente Tienes cinco placas en la tienda, si queréis Tienes chalecos, tienes chalecos Vale, vale, vale Compra placas ¿Gente aquí? ¿En verde? No, no tienen que salir Vale, pues Vale, puseamos verde Puseamos, puseamos verde ¿Vamos a pusear verde? Un momento, estoy luteando, señores Vale Vamos juntos Puede tener Origins, eh Así que vamos a ir juntos Y al Refracto Bueno, Rubio, tú primero, entonces He sido yo, he sido yo De la puerta Vigilate el tejado Roto, roto, roto Ah, qué putada Está subiendo, está subiendo Está roto No, no Qué coño Es que me ha reventado Vale, ha batido, ha batido, eh, chicos Tiene autorreacción, creo Puseamos, puseamos, puseamos No, no, está muerto, está muerto, eh, yo creo ¿Sí? ¿Tiene dinero? ¿Tiene pasta este? Tiene aquí dinero Acaban de comprar Vigilate encima del aeropuerto Vigilate encima del aeropuerto, eh Que está dentro Habrá gente aquí en azul 100% Hay que vigilar eso Voy a pillar el drop Voy a pillar el drop Hunter McDonald, eh Hunter McDonald Vale ¿Qué hacemos? El gas está acercando El aeropuerto está dentro Yo me quedaría en un low ground Para que los aeropuertos tengan que saltar luego No podemos quedarnos en el puente No podemos quedarnos en el puente Hay que quedarnos por aquí Por azul, eh No hay dinero, ¿no? Por aquí No podemos No hay dinero, ¿no? Hay cero dinero por aquí ¿Puedo hacer esto? Falta un 200 de pasta, tío Tengo, tengo, tengo yo Vale, me tiraron, me tiraron Vete a la tienda, vete a la tienda Que tenéis máscara, ¿no? Tiramelo, win Toma, toma, toma Vale, vale ¿Tienes máscara? Sí, sí Vale, dejadme a Rubi, va Tú y yo Cubrimos la entrada de la zona, Galgueiras Habría que jugar en azul, más o menos Me muevo un poco Azul Sí, por donde el baño Y luego ya pusimos aeropuerto Lo que sea Gracias Galgo, si no quedas Si no quedas a uno Tengo aéreo, ¿vale? Acuérdate, tengo aéreo Vale, vale, vale Nah, están en el high ground pillado Yo jugaría tranquilo Nos quedan cuatro parties, doce pavos, ¿eh? En el... Míralo Están pegando arriba Vale Ahí tienes balas Arriba Me están calentando Vale ¿Te traigo a Galgo? Vente a Galgo, entrate No creo que pusheen, ¿eh? No creo que hagan el loco Si pushean, estoy yo aquí Atacaerio, atacaerio Vale Os pushean, nos pushean, chicos Tiro stun Tiro stun He tocado con la... Con el C4 Uy, dos muertos, creo Uno desde el baño De aeropuerto, de aeropuerto, sí Si no caes a uno, tiro aéreo, ¿eh? Dos rotos arriba del todo Hay que avanzar, ¿eh, chavales? Sí Les tiro una mierda de esas, tío Que he pillado aquí Tío, qué pesados son, tío Vale, buena Hay que avanzar un poco, ¿eh? ¿Aanzamos ya, gente? ¿Avanzamos a avanzar? ¿Avanzamos por la izquierda? ¿Dónde estoy yo? Vigilate al aeropuerto, ¿eh? Por dentro, abajo va a haber gente, seguro Aeropuerto, aeropuerto Estirario, estirario Estirario, estirario Enfrente mío, dos Hay que avanzar, hay que avanzar ya Aeropuerto, hay que ir a propuesto De matar, ¿eh? Los he craseado a esto Los he craseado a la derecha, uno Vale, vale, vale Vale En la escalera, chicos En la escalera Rota uno Vale Subimos por aquí, subimos por aquí Tienen que saltar, ¿eh? No, no tienen que saltar Se van a quedar al aeropuerto, ¿eh? No, no, yo Pero quedate abajo, quedate abajo Que se van a quedar arriba ellos Que cliché ando Vale, voy, voy Voy con ti Vale, es No, no, no hay que salir No hay que salir Creo que nos queda Creo que nos queda El team de arriba, el team de arriba Nos quedan cuatro Ah, sí, cuatro contra cuatro, es verdad No, están arriba, están arriba Sí, por el RPG Si la madre que lo parió Si no, acá de arriba está el cierre No es normal No creo que lo sé Muy bien que te caes Mamá, tú Yo tiro caja de placas aquí, chicos Vale, voy a dejar un poquete Tira las placas Ojo, se tienen que tirar ellos antes Creo, ¿eh? Se cierra y punto, ¿no? Vigérate el del RPG, ¿eh? Tú me tienes que meter de debajo Una batida, una batida Yo voy para abajo No, ¿quién me ha dado, tío? Otro batido, otro batido Aquí arriba, chicos Aquí arriba lo tengo marcado, ¿vale, chicos? ¿Dónde? Marcado, arriba Justo arriba de vuestra En naranja Tengo que saltar yo Salta, 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 win Salta, salta, salta Naranja, naranja, naranja El del RPG me ha matado, tú Arriba tuya son dos Arriba tuya algo Y ya está Dos ¿Te saltan arriba de la puerta? ¿Te los marco? Entra, entra y cúrate Entra y cúrate al humo Al humo No puedo, no puedo Mmm, NT, gente Me estaba puseando No estaba escuchando la full Los RPGs en los tejados Las putas ratas Buah, tú Ahí tres años se han quedado, ¿eh? GG, gente NT, NT Hay que jugar otra Hay que jugar otra Sí, ¿eh? Vaya puta locura